Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Nuestro tema de hoy ¿Cuáles son las carnes procesadas y por qué debes evitar consumirlas? Siempre hemos hablado, yo diría que si no en todos, en casi todos mis videos relacionados con la alimentación, que es importante consumir alimentos de verdad incluyendo una buena porción de alimentos crudos, por ejemplo ensaladas y que deberíamos evitar alimentos refinados y procesados debido a que contienen muchos aditivos como conservantes, colorantes, preservantes, harinas y azúcares refinados, grasas no saludables, en fin. Hoy vamos a hablar de una recomendación generalizada que seguramente has escuchado otras veces que es el tema de las sustancias cancerígenas que se encuentran en las carnes procesadas o en las carnes y alimentos que se cocinan a altas temperaturas o a la parrilla, a la barbacoa como le dicen en algunos países, hablaremos de los nitratos, de los nitritos, sin embargo yo te pregunto ¿Sabías que algunos nitratos realmente son saludables? Existen vegetales que son ricos en nitratos y ayudan a promover la salud del corazón pero también se sabe que los nitratos en los embutidos y carnes procesadas como el tocino y las salchichas son cancerígenos. Entonces ¿Cuál es el problema? El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer concluyó que no existe un límite inferior seguro para el consumo de las carnes procesadas y que deberían evitarse por completo para minimizar el riesgo del cáncer, pero cuando hablamos de los vegetales la cosa cambia, los vegetales contienen antioxidantes y estos ayudan a garantizar que los nitritos que contienen no se conviertan en compuestos dañinos en tu estómago, además de que la mayoría tampoco se cocina en altas temperaturas lo que reduce aún más la posibilidad de que produzcan sustancias nocivas. ¿Y cuáles son los beneficios del óxido nítrico? El óxido nítrico es un poderoso vasodilatador que ayuda a relajar y ampliar el diámetro de los vasos sanguíneos lo que permite que fluya un mayor volumen de sangre así que ayuda al cuerpo a llevar oxígeno y nutrientes a sus tejidos y sus órganos mientras que al mismo tiempo elimina el material de desecho y el dióxido de carbono. Ha demostrado mejorar la neuroplasticidad cerebral al mejorar la oxigenación y en cuanto al corazón promueve la función cardiovascular saludable, la dilatación saludable de las venas y arterias para que la sangre pueda moverse por todo el cuerpo evitando así la formación de coágulos y obstrucciones peligrosas. Una alimentación rica en nitratos puede ser una estrategia poderosa para el tratamiento de la pre hipertensión y de la hipertensión o presión arterial alta así que protege contra los ataques cardíacos. ¿Pero qué pasa con las carnes procesadas y por qué están tan relacionadas con el cáncer? La respuesta está relacionada con la bioquímica pero basta con saber que los nitritos que provienen de la carne se convierten en compuestos perjudiciales y no existe una cantidad mínima segura que puedas consumir sin riesgos, en tanto que con las carnes rojas no procesadas y saludables se recomienda un máximo de 18 onzas a la semana más o menos 500 gramos. Primero asegúrate de que por ejemplo si consumes tocino sea orgánico y proveniente de cerdos criados con pastura y asegúrate de que esté libre de nitratos añadidos, la forma más fácil es verificar la etiqueta, sin embargo el color de la carne también puede ser una buena advertencia. El tono rosado del tocino, del jamón cocido, del salami es una señal de que ha sido tratado con productos químicos más específicamente nitratos y nitritos. El riesgo del tocino para la salud se debe en gran parte a dos aditivos alimenticios, nitrato de potasio también conocido como salitre y nitrito de sodio. Se cree que el uso de estos químicos es la razón por la cual la carne procesada es mucho más cáncer indígena que la carne sin procesar. Una alimentación rica en nitratos realmente es una bendición para la salud pero sólo cuando éstos provienen del reino vegetal y frescos. La rúcula, el ruibarbo, el cilantro, la albahaca, las lechugas, la betabel o remolacha y sus hojas, la acelga. Comer ajo también te ayuda a aumentar su producción. Y una vez más el ejercicio. Es increíble los beneficios del ejercicio prácticamente en todos los temas de salud y esta no es la excepción porque el ejercicio de alta intensidad también desencadena la producción de óxido nítrico en el cuerpo con intervalos rápidos y muy intensos seguidos de otros de baja intensidad. Ejemplo, 30 segundos corriendo rapidito y un minuto de baja intensidad o 30 segundos, de 5 a 10 veces según tu capacidad y por supuesto hablando de personas que ya están acostumbradas a realizar ejercicio. Esto ayuda a mejorar el flujo sanguíneo al relajar y dilatar sus arterias, adelgaza la sangre, disminuye su viscosidad así que ayuda contra el desarrollo de coágulos sanguíneos que pueden causar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Va a ayudar a disminuir la presión arterial, mejorar la salud mitocondrial, disminuir el deterioro muscular relacionado con la edad y a mejorar la función inmunológica. Además de la dieta y los ejercicios de alta intensidad también se puede aumentar el óxido nítrico exponiéndose al sol. Cuando los rayos uva tocan la piel se libera en el torrente sanguíneo así que aprovecha esos rayitos de sol mañaneros que tanto he recomendado en otros temas. En conclusión, hay fuerte evidencia de que la carne procesada es una de las causas del cáncer y no hay ninguna cantidad mínima de carne procesada que muestre no incrementar este riesgo, así que la recomendación es evitar consumir carne procesada como tocino, jamón, salami, cecina, carne curada y algunas salchichas, es decir, todas aquellas carnes que se conservan por medio de procesamientos como el ahumado, el curado o salado o por la adición de conservadores, tocino, jamón, pastrami, salami, pepperoni, salsichas para hot dogs, algunas salchichas y hamburguesas si se han conservado entre otros medios con adición de sal o de sustancias como conservadores, colorantes y saborizantes, porque a menudo estos nitratos se transforman en nitrosamidas que están relacionadas con el aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer, cáncer de colon un 50%, cáncer de vejiga un 59%, cáncer estomacal un 38% y cáncer pancreático un 67%. La peor parte de la carne es la sección más oscura que es la razón por la cual siempre se debe evitar carbonizar la carne o calentar los alimentos a altas temperaturas, como si esto no fuera poco los hot dogs, el tocino, el salami y otras carnes procesadas también podrían aumentar el riesgo de la diabetes en un 50%, reducir la función pulmonar y aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar crónica obstructiva. Ahora bien, si vas a consumir carnes procesadas de cualquier manera, escoge carne orgánica que venga de animales alimentados con pastura o de crianza libre, busca variedades sin curado que no contengan nitratos, lee bien las etiquetas, elige variedades que digan 100% carne de res, 100% carne de pollo, evita toda la carne que contenga jarabe de maíz de alta fructuosa, conservadores, saborizantes o colorantes. Si deseas comer carne de manera saludable, la carne debe ser orgánica y de animales alimentados con pastura a los que se les permita vivir en hábitats naturales, en ecosistemas saludables y sustentables. Idealmente debe provenir de un granjero local, si es posible en tu comunidad trata de encontrar un mercado de granjeros que apoyen este tipo de crianza y cultivos y que puedas verificar que los productos se crían con pastura, sin antibióticos ni pesticidas. Consume vegetales frescos siempre que sea posible, ya te comenté los que más tienen compuestos favorables y realiza ejercicios de alta intensidad si te es posible, además toma el sol con precaución. Y ya sabes, cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, espero que te haya sido útil esta información, ha sido un placer, nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo. Gracias.